donde yo escucho gente que dice, muchacho, después que ya Dios te salvó, ese Dios soberano, después que Él te salva, tú puedes hacer lo que te da la gana. Y ya, como quiera, Él es salvo. Yo digo, oye, pero entonces tú estás restringiendo la soberanía de Dios. Porque si es soberano, si Él es soberano, Él hace como Él quiere. Y nadie le puede decir a Él cómo es que van a hacer las cosas. Desde luego, el pasaje bíblico no da base para desarrollar una teología de un Dios neurótico que ahora le cae encima a cualquiera. No da base para eso. Pero, obviamente, no podemos negar que un Dios soberano se reserva el derecho de hacer como Él quiere hacer. En la vida de cualquiera, Él lo hará. Ahora, en ese planteamiento del versículo 1 hasta el versículo 11, obviamente lo que se proyecta es ese mensaje. Es esa voz que abre, que abre, es como si fuera un escenario teatral, ¿no? Que anuncia. Mira, lo primero que voy a decirles a ustedes es que aquí hay que empezar ya con un mensaje de consolación. Con un mensaje de consuelo para Judá. Y este mensaje de consuelo para Judá es porque ya, 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 y sencillamente han pagado el doble de su pecado. Ahora, cuando vemos el verso 1 y el verso 2, Esa voz, esa voz, esa voz que está hablando es como una voz que insinúa un mensaje que va más allá del oído. Es un mensaje que va directamente al corazón. Y desde luego, es un mensaje que va al corazón de un Israel que como bien se aprecia por la voz profética que inicia, que es una voz desconocida, oiga, es un corazón que está hecho pedazos. Cuando uno lee expresiones salmíticas que tienen que ver con este tiempo en Israel, uno se sorprende de cuán dañadas estaban las emociones de los judíos en el cautiverio. El salmo 137, lo que se lee. O sea, por ejemplo, en ese salmo, si uno mira, por ejemplo, lo que plantea ese salmo, ese salmo 137, plantea cómo emocionalmente este pueblo está totalmente destruido. Ellos dicen, junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sion. En los álamos que había en la ciudad, colgábamos nuestras arpas. Allí, los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros ofresores nos pedían estar alegres. Nos decían, cántenos un cántico de Sion. Pero nosotros nos preguntábamos cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña. ¡Ah, Jerusalén, Jerusalén! Si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque. Si de ti no me acordara, ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue al paladar. Señor, acuérdate de los sedomitas. El día en que cayó Jerusalén. Arrasenla, gritaban. Arrasenla hasta sus cimientos. Hija de Babilonia, que has de ser destruida. Dichoso el que te haga pagar por todo lo que nos has hecho. Y dichoso el que agarre a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. Oiga, eso no es un salvo para dedicárselo a cualquiera, ¿sabes? Porque ese es un salvo que lo que revela es un pueblo que se enfermó. Es un pueblo que está enfermo, que está lleno de rencor, que está lleno de odio. Un pueblo que no se sanó. Ahora, es como yo le decía en un seminario que estaba dando, le decía a la gente que estaba, le decía, probablemente este salmista, digo, es cala de la imaginación, ¿verdad? Pero probablemente este salmista tuvo que ver cómo le agarraron a sus hijos y se los estrellaron contra la piedra. Probablemente tuvo que ver cómo le agarraron a sus doncellas, o cómo le mataron a sus ancianos. Y desde luego, esto no plantea el propósito de Dios para la vida de un cristiano, pero sí refleja, ¿qué cosa? La realidad del dolor y de la enfermedad emocional que tenía Israel en el cautiverio. Por eso esa voz se levanta para decirle, mire, ya llegó la hora del consuelo. Ustedes han pagado el doble de su pecado. No es que está haciendo juicio contra Dios, ni está diciendo, simplemente es que está mirando la condición de qué? De un pueblo que ha vivido una experiencia ultradolorosa. Como consecuencia de ello, este es un pueblo que se ha enfermado. Yo no sé si alguien tiene la Biblia de Jerusalén por ahí, pero si alguien tuviera la Biblia de Jerusalén a la mano, hay alguien. O la Biblia Dios habla hoy, si alguien tiene Dios habla hoy, acá, ok. Pero si yo le leo ahora el verso 3 al 5, en la Biblia de Jerusalén, mire cómo dice... Dice, oye, tú tienes buena vista, ¿sabes? Dice aquí, una voz grita, preparen al Señor un camino en el desierto. Tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. Miren, rellenen todas las cañadas, hallanen los cerros y las colinas, conviertan la región quebrada y montañosa en llanura completamente lisa. Entonces mostrará el Señor su gloria, y todos los hombres juntos la verán. El Señor mismo lo ha dicho. Miren qué planteamiento interesante hace aquí esta voz que está hablando, esta voz que está remitiendo esta información. Miren, cuando les dice a ellos, hay que bajar las montañas y hay que subir los valles. Miren qué expresión, qué expresión más interesante, ¿no? Bajen las montañas y suban qué? Y suban los valles. ¿Qué querrá decirle? ¿Qué querrá decirle el profeta al pueblo? Bajen las montañas y suban los valles. Mire, le está invitando, ¿sabe qué? Le está invitando a hacer lo contrario que está en el corazón de ellos. El corazón de ellos está lleno de soberbia, está lleno de odio, está lleno de coraje, está lleno de rencor. Están sobre una montaña equivocada. Y el profeta le dice, hay algo que Dios va a hacer con ustedes, pero antes que empiece a hacerse lo que Dios ha determinado, bajen, bajen el monte. ¿Y suban qué? Y suban el valle. ¿Qué es bajen el monte? Pues bajen el odio y suban qué? El amor. Bajen el rencor y suban el perdón. O sea, cuando uno lo mira y dice, pero mira qué interesante, cómo este profeta empieza ahora a plantearle a Israel. ¿Cómo es que ellos tienen que manejar? Porque en efecto, una de las cosas que se revela dentro de la profecía del capítulo 40, es Dios no va a trabajar con nadie que primero, no haya que, bajado el monte y subido el llano. Dios no va a trabajar con nadie que todavía sus niveles de odio, de rencor, de coraje, estén más arriba que los que, que los de amor, de perdón, de reconciliación. Y desde luego, con ese objeto, les dice, abran el camino de la humildad, el camino que Yahvé, que Dios exige para su pueblo. Es decir, abrir calzada en la soledad a nuestro Dios. Es decir, mire, abran un camino donde, donde la fuerza motora que va a abrir ese camino hacia el encuentro con Dios, sea precisamente la humildad. Porque Dios es el Dios que da gracia al que es humilde. Con soberbia no podemos llegar ante Dios, le está diciendo el profeta. Con soberbia no podemos entrar a un proceso donde haya sanidad y restauración. Pero, desde luego, estas expresiones son un tanto misteriosas. Porque a raíz de lo que vendrá, se ha constatado que para, que hay que hacer renunciar el orgullo, antes que una experiencia sobrenatural venga sobre el pueblo. Bajen la montaña y suban el baño. Ahora, la próxima pregunta que se hace es, ¿Quién será el encargado de llevar a cabo esta obra? ¿Quién será el encargado? Y el versículo 6, dice, una voz dice, proclama. Y aparece una pregunta, ¿Qué voy a proclamar? Pues proclama que todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre de ellas, sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca, y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Aquí la voz se dirige al profeta ahora, y le dice al profeta, tú tienes la gran responsabilidad en tu oráculo de recordarle al pueblo la solidez de la palabra de Dios por encima, por encima de la fragilidad humana, aun cuando estemos llenos de orgullo. La palabra de Dios va por encima. Lo que Dios ha determinado va por encima. Lo que Dios ha decidido va por encima. Desde luego, nosotros como humanos podemos hacernos mil preguntas ante las cosas que no entendemos. Y ¿sabe qué? No tenemos problemas con Dios haciéndole las mil preguntas. Nosotros no tenemos problemas con Dios meneando la cabeza frente a Él, diciéndole, yo no entiendo. No tenemos problemas. Nosotros no tenemos problemas diciéndole a Dios, mira Dios, la verdad que esto me es incomprensible, me es incomprensible. Con eso no tenemos ningún problema. si en medio de nuestras preguntas mantenemos la postura que debemos tener frente al Dios que dicta su palabra y lo que Él dicta será. ¿Y qué es lo que Dios ha dictado? ¿Qué es lo que Dios ha determinado? Que obviamente el hombre frente a su palabra es una flor que se marchita. Que el hombre no tiene la capacidad para cambiar la palabra de Dios. Que el hombre no tiene la capacidad para alterar los destinos divinos. Que el hombre no tiene la capacidad para determinar por encima de Dios lo que Dios ha determinado. Eso, eso será. Y la postura del ser humano frente a lo que Dios ha determinado. Aun cuando no la entendamos, mire, Jesús no entendía, Jesús no entendía el porqué. El porqué de las cosas en su oración con el Padre. Pero al final, ¿qué le dice? No se haga como yo quiero. Claro. No se haga como yo quiero. Tal parece que Jesús sabía bien qué era lo que Él quería. Jesús sabía bien lo que Él hubiera deseado en ese momento. Si es posible, ¿qué? Si es posible, pasa de mí esta copa. Es como si hubiera estado diciendo, oye, habrá alguna otra alternativa. ¿Tú crees que todavía habrá tiempo para conversar y dialogar esto? A ver si hay alguna otra forma de yo manejar esta situación. Pero el silencio de Dios, el silencio de Dios, no es un... Mire, déjeme decirle esto. El silencio de Dios no es un silencio porque Dios quiere callar. El silencio de Dios es un silencio porque ya ha hablado. ¿Entendió? ¿Me entendió? O sea, no es que Dios quiere callar abusivamente. No, es que ya habló. Y lo que ya habló y determinó, ya está dicho. ¿Cómo habló? Ok. Aquí, ¿cómo habló? Ok. Déjeme, disculpa, yo no quiero parecer necio. No, 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 no. Yo tengo la Biblia arqueológica. Sí. La Biblia arqueológica trae unos paralelos en cuanto a las culturas de esa época. Sí.